Todos, salvo en que no me fido de la cosa telemática y luego a lo mejor tenemos tiempo para explicar por qué. Lo que quería empezar denunciando es que al final con este partido, con el Partido Socialista, que nos dicen que han ido de la reconversión industrial a la reforma laboral, lo que estaba pasando ayer es que han ido de la destrucción industrial al matiz laboral. El trabajo dignifica, el trabajo da oportunidades, como se estudia precisamente la sociedad del trabajo, y lo que hace falta es un trabajo de calidad. Con este matiz laboral y con el plan de destrucción industrial que hace el Partido Socialista en los años 80 en España, lo que nos han demostrado es que llevan 40 años siendo unos vendeobreros y que con lógica se manifestaba la gente en la calle porque han destruido el empleo de calidad, porque han destruido una enorme cantidad de horas de trabajo y porque este matiz laboral, tristemente, no va a ayudar en nada a solucionar toda esa problemática que llevamos sufriendo los españoles muchos años. En este sentido, con la votación, concretamente, centrándonos en eso, muchísimos temas, uno, por supuesto, de la partidocracia, estoy completamente de acuerdo que esto es que es inconstitucional, como es inconstitucional hacer que Cayetana Álvaro de Toledo sea sancionada por votar lo que como diputada española estima que tiene que votar. Eso es profundamente contrario al artículo 67 de la Constitución española y ese es uno de los problemas. Otra de las cosas que hemos visto con esto es la enorme injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, cosa que nos convierte en un país profundamente bananero. Bueno, lamentablemente, Meritxell Batet es como la ministra 24 y ahí incluiría alguno más de 23 también. Son 22, ¿no? 23, pues esta sería la 24 y es lamentable. Desde luego, también que esto es un matiz laboral. Dentro de las 90 reformas probablemente esta sea la más insignificativa. La anécdota de que además este señor se pone la banderita en la mascarilla.